para mí es un placer estar en santo domingo una vez más este año es increíble que creo que esto es la quinta vez que vengo este año porque a ver vine en enero vine a presentar uno de los perfumes luego vine de vacaciones como en marzo luego vine a los premios soberanos luego estuve aquí casi dos meses filmando una película ahora recién a mitad de año entre julio y agosto y ahora vuelto a venir y qué película es eso una película que se estrena el próximo año es una película dominicana estoy muy contento porque hace muchos años que quería hacer una película aquí se llama todos los hombres son iguales es una es una es una comedia con frank peroso y con nashla bogart así que estoy seguro que les va a gustar muchísimo pero yo estoy segura que tú no eres igual a todos los hombres verdad que no yo no sé no sé tener todo eso lo hace mi mamá y su red de fans sí yo creo que es eso sí tener este un club de fans como el sí pero fase como 10 años ya deben de haber otros yo tenía 39 años yo tenía no cuando yo entré en la lista del people creo que creo que fue en el 2007 sí ya fue hace algún tiempo pero son yo creo que son igual reconocimientos que hace que hace la gente y luego y luego siempre es porque coinciden algunas promociones seguramente ese año debo haber estrenado el zorro y este y se toman en consideración en a veces cuando tienes algún trabajo que promocionar que se dio es cuestión de las editoriales pero igual al final yo creo que igual siempre todas esas listas que son muy muy bien intencionadas al final siempre son como más objetivas así que pero igual yo a mí antes de estar en una lista yo de eso a mí lo que me gusta es que por más que el tiempo va pasando puedo seguir trabajando en lo que a mí me gusta yo creo que este año ya cumplo como 28 años trabajando y este y no es que sea muy viejo sino que empecé muy chiquito pero pero yo creo que esas son cosas que me alegran mucho y y entrar en esas listas pues hoy es más fácil no teniendo twitter e instagram creo que es como es como tener seguidores no que igual finalmente uno puede tener miles de seguidores pero eso no tampoco condiciona el éxito de nuestro trabajo en magallanes mira magallanes tuvo una preparación muy curiosa porque cuando se hizo magallanes cuando se filmaba magallanes yo estaba trabajando fuera en otro proyecto creo que estaba en méxico o en miami haciendo algo y si bien es cierto no pude tener un trabajo previo con el resto de los actores y el trabajo el trabajo lo hice a distancia lo hice casi por skype con él y cuando llegué a la filmación llegué directamente a filmar mis escenas y lo curioso si ven en la película tengo una escena muy importante con la protagonista de la película en la cual nos conocemos dentro de la película y nos estamos conociendo también en la vida real no si teniendo muchos años de trabajar en el perú y nunca nos habíamos visto y creo que eso se nota en la pantalla se nota esa especie de cómo hace uno para tratarse cuando cuando no se conoce yo creo que había coincidido con con actores dominicanos en la televisión en algún lado pero no me había pasado como ahora como en esta película esto es una película en la que igual son tres hombres protagonistas aparte de mí está frank y luego está maica migorena que es un argentino y nash la que es la protagonista femenina y los cuatro hacemos esta película y ha sido maravilloso porque no nos conocíamos ni con ni con nash la ni con ni con frank y y el trabajo y además la hermandad que hemos formado anoche llegué lo primero que hice fue comunicarme con ellos frank me da pena porque frank está fuera de santo domingo entonces no va a poder asistir esta noche es probable que nadie se la vaya y pero tenemos y fue muy divertido porque hicimos un taller previo a la a filmar de ensayos de lecturas de nos metimos a clases de baile y jugamos como niños durante dos semanas antes de filmar fuimos a la playa salimos y nos emborrachamos este a clase de baile de merengue que creo que ha sido ha sido un proceso muy lindo pero de la tal vez de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida han sido estos dos meses en república dominicana además trabajando con ellos y con el resto del equipo porque el resto del equipo era también de americano los de la gente de producción la gente de grip los de sonido jamás en mi vida he disfrutado tanto de un trabajo como el que hice ahora aquí que seguramente me tocará regresar el próximo año y promocionar y presentar la película pero pero las amistades que yo he hecho y de hecho vengo de almorzar con amigos americanos que conocí en el rodaje y la experiencia con los actores ha sido muy mi esposa era joven y estrella no se puede pedir nada mejor que eso no se puede pedir nada mejor antes el futuro del cine es latinoamérica pero además como el futuro de cine latinoamericano es la coproducción no somos países ricos pero juntos hacemos bastante y lo que está sucediendo con este festival con los festivales tanto el de lima el de cartagena el de guadalajara es el hecho de que se está formando como una gran como una sola gran nación que está haciendo grandes películas